Esta sería la trazada matemáticamente perfecta. El arco preciso a través de la curva que permite a los pilotos llevar más velocidad. A mayor arco, mayor velocidad. Y entonces, ¿por qué los pilotos no lo hacen así? Si quieren ser los más rápidos, ¿por qué no hacen esta trazada geométricamente perfecta? Bueno, vamos a profundizar en cada tipo de trazada para explicarlo. ¿Cuál es la trazada geométricamente perfecta? Simplemente es el arco más amplio que podrías dibujar en una curva con el uso de un compás. Las leyes del movimiento circular dicen que cuanto más ancho sea el arco, más rápido podrá pasar el coche a través de él. Aquí estamos circulando en círculo, pero como el círculo es pequeño, ni siquiera podemos pasar de la primera marcha. Si aceleramos, el coche subirá, o sea que se va un poco de morro. Pero en este nuevo arco más amplio podemos ir más rápido. Eso es lo que un piloto intenta hacer cuando toma el arco más amplio en una curva. Está intentando llevar la mayor velocidad posible. Pero si miras a Max Verstappen, Lewis Hamilton o a cualquier piloto decente, para ser honestos, no usan esta trazada. ¿Por qué? Bueno, se trata de una trazada teórica que intenta maximizar la velocidad mínima en una curva. Pero como piloto, intentas mantener la velocidad media más alta durante una vuelta, no solo en una curva. Por lo tanto, la velocidad que lleves al salir de la curva importa más que la velocidad mínima. Ahora bien, esto varía según el coche que lleves, pero ya llegaremos a eso. Mira, el tema es que la trazada geométrica no tiene en cuenta muchas cosas. El hecho de que los coches giren con las ruedas delanteras y, normalmente, empujen con las ruedas traseras, que tienen que frenar y girar al mismo tiempo, que el peso se transfiere y apoya en uno de los lados. En fin, hay muchas cosas involucradas, por lo que la trazada geométrica no es la mejor. Lo que realmente usamos los pilotos es la trazada ideal. Esta prioriza la velocidad al entrar y, sobre todo, al salir de las curvas. ¿Y qué aspecto tiene? Pues se trata de frenar un poco más tarde y en línea recta, luego girar de forma más agresiva, girando el coche ya en la entrada de la curva. Luego, aceleras fuerte y pronto y haces un vértice tardío. Pequeña nota, el vértice sería el contacto con el interior de la curva. Aquí el secreto es que la fase de salida es más recta, lo que significa que el piloto puede acelerar antes y con más fuerza, llevando más velocidad durante, ojo, toda la siguiente recta. Y eso, queridos amigos, marca una gran diferencia en el tiempo por vuelta. Piénsalo, la fase de frenada es más eficiente porque el coche está más recto. Las curvas son más cerradas, lo que significa que tienes una velocidad mínima más baja, pero también tienes la ventaja de reducir el desgaste de los neumáticos. Y luego, la aceleración también es más eficiente, porque no estás tanto en apoyo, sino más recto. Así que, aunque la velocidad mínima sea más baja que con la trazada geométrica, las velocidades de entrada y sobre todo de salida lo compensan con creces. Si eres piloto de carreras amacer o principiante, o bien eres piloto de simulador, presta atención, tanto mi compañero Scott Mansell como yo mismo hemos trabajado mucho de instructores de conducción deportiva, enseñando tanto a conductores normales como a pilotos de carreras de todos los niveles. Así que digamos que hemos visto muchas veces lo que viene a continuación, la Newbie Line o trazada de novatos. Es un error común cuando no se tiene experiencia en un circuito, así que estate atento y recuérdalo cuando corras en pista o en el simulador. Por lo general, a los principiantes les encanta girar demasiado pronto, obviamente no se dan cuenta y llegan demasiado pronto al vértice. Eso estrecha la trazada, lo cual obliga a frenar con más fuerza y por tanto a reducir la velocidad. Luego tienes que girar mucho y tarde en las curvas, por lo que aceleras tarde y normalmente también salen sin utilizar todo el ancho de la pista. En principio puedes solucionar este problema tan solo retrasando el punto de giro un poco y concentrándote en llevar el coche al vértice de manera que puedas pisar el acelerador justo en el vértice. Como norma general, si aceleras después del vértice quiere decir que vas pasado. Y si estás acelerando mucho antes del vértice es que te falta velocidad de paso por curva. La siguiente sería la trazada de karting, muy comentada cuando se corre en mojado. Se debe al hecho de que en karting no siempre es más rápido pasar por el vértice. Es algo complejo y se reduce a una variedad de factores, pero sobre todo al hecho de que preservar la velocidad es muy importante en un kart. Pensar que no suelen tener mucha potencia, por lo que mantener la inercia es importante para lograr un buen tiempo por vuelta. Luego está el hecho de que los karts son más rápidos cuando están estables, o sea planos. Así que evitar el bordillo interior puede permitirte mantener una velocidad mínima más alta. De manera que girar en la curva con un arco amplio suele ser más rápido. Aunque no siempre. A veces pisar un poco el piano puede ser más rápido. Depende de las características específicas de cada una de las pistas. Y ahora la trazada de mojado. Es sorprendente cuánto varía la trazada cuando se corre en pista mojada. Si se rueda a menudo en esa pista, la trazada seca puede estar cubierta de goma. O sea, los neumáticos dejan una capa de goma sobre la pista. Esto hace que la pista sea más rápida en seco, pero también mucho más resbaladiza en mojado. Así que tienes que ajustar tu trazada frenando por el medio de la pista, fuera de la trazada de seco y luego moviéndote para abrir la trazada una vez hayas perdido de velocidad. Luego giras más tarde haciendo la mayor parte del recorrido fuera de la zona engomada donde hay mayor agarre. En este punto deberías tener el coche recto y apuntando hacia la salida para acelerar y cruzar la goma lo más recto posible. Este es el momento más difícil. A veces es súper resbaladizo. Así que debes tener cuidado. Por eso me encanta correr bajo la lluvia. Es todo un desafío para los pilotos. Como siempre, hay excepciones. A veces los baches te sacan de la trazada, por lo que puede ser más rápido esquivarlos o golpearlos de cierta manera. Y luego están las curvas peraltadas. Piensa en rivash, en Spa. No tiene peralte, por lo que se debe tomar más lenta de lo que se haría si fuese plana. Y también están los rasantes o cambios de superficie. Pero todo eso es parte de la habilidad de un piloto. Tener todas esas cosas en cuenta y elegir la mejor trazada para el coche, la pista y las condiciones. Antes he mencionado que la trazada también depende del coche. Quizás pensabas que la trazada más rápida sería siempre la trazada más rápida, independientemente del coche. Pero si estás tratando de aprovechar al máximo un coche, debes aprovechar sus puntos fuertes. Si conduces, por ejemplo, un coche deportivo de baja potencia, como podría ser un Caterham o un Mada de carreras, tus puntos fuertes son mantener la velocidad mínima en las curvas. Por lo tanto, en este caso, tomarás una trazada más geométrica para mantener un arco más ancho en las curvas y llevar así mayor velocidad. Pero si por lo contrario estás en un coche de gran potencia, como un superdeportivo V8, de aquellos anzalianos, tomarás una trazada más ideal. Esto se debe a que tienen tanta potencia que vale la pena girar antes para poder obtener esa potencia lo antes posible. Y en cuanto a los monoplazas, como los Formula 1 o los Indycar, tienen tanto potencia como agarre. Así que realmente va a depender de la curva en sí. Ahora imagina la 130R en Suzuka o Blanchimbón en Spa. Curvas muy, muy rápidas, donde los coches rápidos ni siquiera levantan gas. Aquí no tiene sentido girar tarde y tomar un vértice tardío, porque estás frenando o acelerando realmente muy poco. Por lo tanto, aquí sí tiene sentido tomar la trazada geométrica para llevar la mayor velocidad posible. Pero luego, por ejemplo, en una horquilla deberás tomar una trazada ideal que varía mucho de la trazada geométrica. Eso se debe a que ahí la zona de tracción es muy importante. Pero la principal excepción se produce cuando tienes una serie de curvas entrelazadas. Una curva seguida de otra curva. Y aquí es donde los grandes pilotos marcan la diferencia. Piensa que la mejor trazada que pasa por una curva podría arruinarte la siguiente. Así que debes encontrar el compromiso adecuado. Mira esto, es la Chicane Villeneuve en Íbola. Un rápido cambio de izquierda a derecha. Si aquí tomases la mejor trazada hacia la izquierda en la primera curva, tendrías que frenar demasiado hacia la derecha y saldrías parado. Saldrías muy lento. Así que necesitas frenar algo antes parándolo un poco más en la entrada de la primera para quedarte por el medio de la pista como mucho y maximizar así el paso por curva y la salida sobre todo de la segunda, la de derechas. Y si tiene varios vértices, como es este caso, necesitarías ir probando para encontrar cuál es el mejor compromiso. Luego están las preferencias de cada piloto. A algunos les gusta hacer una trazada muy ideal y a otros no tanto. Descubre aquí cuáles son las trazadas de Max Verstappen y la de Jenson Button. Dos estilos muy diferentes. No te lo pierdas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.